¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Buenos días. Hoy es miércoles 6 de noviembre del 2024. Ya se han dado a conocer los resultados de las elecciones en Estados Unidos y sucedió lo que mucha gente nos imaginábamos que iba a pasar. Se le da el triunfo a Donald Trump. Los resultados hasta ahorita ya alcanzó el mínimo necesario, 270 colegios electorales. Hasta ahorita Trump tiene ganados 279 colegios electorales, votos electorales y Kamala Harris tiene 223 votos electorales. Ya alcanzó a Donald Trump el mínimo de 270. Ya es virtual ganador de las elecciones en Estados Unidos. Se dio lo que desafortunadamente pensábamos que iba a pasar. El menos malo para nosotros los mexicanos, yo creo que era Kamala Harris. Los mexicanos de uno y del otro lado de la frontera. Porque el discurso incendiario que trae Donald Trump, pues no le agrada a nadie. No le agrada a nadie que haga amenazas de que va a hacer deportaciones masivas, de que va a incrementar impuestos al gobierno de México en 25% en algunos ramos si no logra contener la migración. Son declaraciones que probablemente no sean ciertas. No sean ciertas. Yo no creo que se atreva a hacer algo así. Yo no creo. Pero que de alguna forma incomodan tanto a los mexicanos radicados en Estados Unidos como a los mexicanos en nuestro país. Pero ¿por qué? ¿Por qué ganó Donald Trump? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué dentro de 360 millones de estadounidenses no hay una persona coherente que se merezca ser presidente? ¿Por qué se elige a un personaje como este para que sea candidato y que eventualmente gane las elecciones? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que en el país económicamente más poderoso del mundo, la economía más poderosa del mundo, eligen a un candidato como Donald Trump? Es increíble, ¿no? En Estados Unidos hay gente muy inteligente. Por algo es el país económicamente más poderoso del mundo. Hay gente con mucha capacidad. Hay gente muy... Bueno, los premios Nobel. Los premios Nobel casi de cualquier rama, una gran mayoría están en manos de estadounidenses. Una gran mayoría. Economía, medicina, ciencia, química, física. Un montón de ramas. Y en su mayoría, yo no creo que... A lo mejor me equivoco, pero no creo que haya una rama del premio Nobel en que no haya sido galardonado algún estadounidense. Eso prueba de que hay gente muy inteligente, personas muy inteligentes. Por algo es uno de los países más desarrollados del mundo y el país económicamente más poderoso del mundo. Pero ¿cómo es posible que en el país más poderoso del mundo, que se presume que hay gente muy inteligente, que de hecho la hay, ¿cómo es posible que gane un personaje como Donald Trump? En primera, que sea candidato. En segunda, que gane. Es increíble, ¿verdad? Pero así se dan las cosas. Así se dan las cosas. Yo no creo que sea el candidato ideal. No lo creo. Debe de haber personas más preparadas. Más preparadas para desarrollar un puesto tan importante. Pero ¿por qué su discurso? Bien, ya Donald Trump es el candidato y es el presidente electo por el momento. ¿Por qué su discurso permea en la gente? ¿Por qué sí tiene éxito entre mucha gente? Vamos, votaron por él que el 52, 54% de los votantes votaron por Donald Trump. ¿Por qué tanta gente? Pues, porque en Estados Unidos hay mucha gente que se identifica con el pensamiento de Donald Trump. Hay mucha gente que con pensamiento nacionalista, con pensamiento de que Estados Unidos debe de prevalecer, con pensamiento de que Estados Unidos es ganar-ganar. Sí hay gente racista. Donald Trump lo identifica a la mayoría de la gente dentro y fuera de Estados Unidos como una persona racista. Sí la hay. Debe de haber personas que piensan como él en cuestión de racismo, en cuestión de supremacía. Sí lo hay. De hecho, la franja intermedia de Estados Unidos, desde la frontera con México hasta la frontera con Canadá, en el centro de Estados Unidos, votaron por él. arrollaron en el centro del país. Es donde vive el blanco más norteamericano, el blanco más... lo que le llaman la supremacía blanca en Estados Unidos. Pues ellos fueron los que votaron por Trump porque se identifican con las ideas de Trump. El discurso que trae Donald Trump, que trajo Donald Trump en la campaña, pues se identifica con ellos. Totalmente. Totalmente. No es el mejor candidato para muchos, pero para ellos sí lo es. Ahora, ¿qué ocurrencias de los demócratas? ¿Qué ocurrencias de los demócratas? ¿No veían en Joe Biden que ya el tiempo mermó las aptitudes de Joe Biden? Todo el mundo lo veíamos. En más de una ocasión se le vio ya a Joe Biden ya actuando de una manera un tanto anormal. Hay incluso un video en donde están en el estrado Joe Biden con el expresidente Obama y claramente se ve cómo el expresidente Obama lo toma del antebrazo porque se dio cuenta de que está divagando, como que su mente está perdida, como que no está ubicado en lo que estaba haciendo, en donde estaba y lo toma del brazo y se lo lleva. Y así hay varias ocasiones en que Biden acaba de dar algún discurso o está en algún momento y se le ve perdido. Se le ve perdido. Digo, son ya efectos de la edad. Joe Biden ya es una persona mayor y ya son efectos de la edad. Pero me refiero a que los demócratas, los encargados del Partido Demócrata, los jerarcas del Partido Demócrata, ¿no se dieron cuenta de esta deficiencia de Joe Biden, de la situación en la que ya se encontraba Joe Biden? Yo creo que sí. ¿Por qué lo dejaron continuar? ¿Por qué dejaron que avanzara el proceso electoral con Joe Biden como candidato? Si ya se veía visiblemente que Joe Biden no estaba en condiciones para competir en una campaña tan estresante como lo es la campaña por la presidencia de Estados Unidos. ¿Por qué esperar tanto tiempo? El 22 de julio se subió Kamala Harris a la a la candidatura. ¿Cómo va a ser posible que piensen que de verdad Kamala Harris va a alcanzar a Donald Trump cuando Donald Trump ya le lleva una delantera en la campaña presidencial nos guste o no nos guste Donald Trump pero ya le llevaba a la delantera ya había conectado con esa audiencia que votó por él ya había conectado Donald Trump. Se sube Kamala Harris hagamos de cuenta que es como en el hipódromo en una carrera de seis furlongs siete furlongs que ya un caballo arrancó y ya lleva dos, tres furlongs de ventaja sobre el caballo que apenas va saliendo del arrancadero. Obviamente pues ya el caballo que ya llevaba dos, tres furlongs de ventaja pues fácilmente llega primero a la meta que el caballo que arrancó después. Algo así yo lo asemejo algo así con lo que pasó en las elecciones en Estados Unidos. ¿Por qué dejaron que Donald Trump que Joe Biden fuera candidato por tanto tiempo si sabían que no tenía ya capacidades ya estaba mermado? Obviamente esto ofrece una desventaja ofreció una desventaja para Kamala Harris. Ahí están los resultados lo estamos viendo en los resultados. Arrasó en todo el centro del país arrasó a Donald Trump. Pero en fin ahora ¿cómo nos nos va a afectar a nosotros los mexicanos? ¿Cómo nos va a afectar Donald Trump otros cuatro años de trumpismo en la Casa Blanca? Yo primero comenzaría por ver qué hizo Donald Trump en los primeros cuatro años para darnos una idea de qué es lo que va a pasar. Puras fue puro puro verbo veanlo ustedes fue puro verbo el de Donald Trump puro verbo obviamente llegó con ese discurso de que atrajo votos llegó con ese discurso que atrajo votos en el primer término y ya estando en la presidencia pues realmente ese discurso no no lo reflejó en su presidencia dijo que iba a construir el muro y lo construyó no dijo que México iba a pagar por el muro México pagó por el muro no dijo que nos iba a impactar con aranceles para aterrorizar a las empresas norteamericanas y mexicanas ubicadas en nuestro país y algunas norteamericanas en Estados Unidos lo subió no dijo que el tratado de libre comercio iba a ofrecer las mejores condiciones para Estados Unidos y y lo lo ofreció no lo ofreció pero no lo cumplió repito hasta en el tratado de libre comercio aceptó las condiciones de López Obrador y modificaron el tratado de libre comercio lo modificaron de acuerdo a lo que solicitó López Obrador cosa que nos benefició a nosotros los mexicanos desde luego desde luego ahora bien ¿qué nos espera en un segundo término? yo creo que más de lo mismo más de lo mismo ¿por qué? ¿por qué más de lo mismo? una cosa es estar en campaña y otra cosa es gobernar la mayoría en todo el mundo la mayoría de los candidatos presidenciales gubernamentales a cargos públicos principalmente pues hacen promesas pero las promesas no siempre no siempre las cumplen y mientras más arrojada es la promesa pues más capta la atención de los votantes y mientras más grande sea lo arriesgado de la promesa pues más votos atrae ese candidato y es lo que pasa con Trump sabe jugar con las emociones de la gente en época electoral le ha funcionado le ha funcionado en esta ocasión es la segunda vez que le funciona entonces ¿qué va a pasar? yo no creo que pase mucho el tratado de libre comercio es un punto estratégico el tratado de libre comercio con México recordemos que el tratado de libre comercio con México y Canadá este tratado actual se firmó justamente con Donald Trump en el 2016 y es un tratado que está vigente por 16 años y que en el 2026 va a haber una revisión no negociación revisión para sentarse los tres países a ver cómo está seguimos no seguimos nos conviene no nos conviene pero no para renegociar solamente para revisar pero el tratado de libre comercio ya comenzó ya comenzó recordemos que la doctora Claudia Sheinbaum se reunió con 240 CEOs de Estados Unidos y de México ese es un inicio del tratado de libre comercio es una primera etapa y la doctora Claudia Sheinbaum dijo que los todos los CEOs dijeron que van a invertir un chorro de lana en México ¿por qué? porque vivimos un momento especial en México Estados Unidos y Canadá porque las empresas norteamericanas la economía norteamericana está habiendo un momento oportuno para atraer muchas empresas e industrias de Asia hacia América y México es uno de los países objeto para relocalizar esas empresas en América otras tantas se van a dispersar en Estados Unidos en Arizona en Texas alguna que otra va a ir a parar a Centroamérica o a Sudamérica pero el atractivo que ofrece México ahorita es único sobre todo con el tren transísmico en México no olvidemos que ya hay proyectos para hacer parques industriales en el tren transísmico en la parte de Salina Cruz y Coatzacoalcos y es ahí donde se van a reubicar muchas empresas ¿por qué? porque trae la ventaja ese corredor de que se pueden transportar materias primas de alguna parte de alguna parte del mundo desembarcar en México y agregarles valor transformarlas en productos terminados y salir por el otro océano para ser distribuidas en otra parte del mundo esa es la diferencia que existe entre Panamá principalmente porque Panamá es cruzar el canal e irse por hacia el otro océano es cruzar el canal de un lado y salir por el otro en México no la diferencia es el agregado de valor que se le puede dar a esas materias primas con componentes nacionales con componentes mexicanos actualmente un 20% de las de las productos terminados que se manufacturan en nuestro país contienen componentes mexicanos nacionales la intención es de que ese 20% de componentes mexicanos vaya incrementándose proporcionalmente lo ideal sería un 50% pero esto va va a tomar tiempo para que industrias mexicanas empresas mexicanas hagan negocio con esas empresas que se van a establecer en el corredor transísmico para surtirlos de materia prima o de componentes y agregar a la materia prima que viene del exterior que va a pasar por nuestro país se le agregan componentes mexicanos y salen por el otro lado para ser distribuidas en el resto del mundo actualmente en promedio los productos terminados que salen de nuestro país traen en promedio un 20% de componentes nacionales o de materias primas nacionales la intención es que con este esta innovación de los parques industriales en el tren transísmico se le agregue una mayor proporción de componentes nacionales es ahí donde México va a salir muy beneficiado muy beneficiado por la coyuntura que existe de que la economía norteamericana ya no quiere correr riesgos y seguir dependiendo de la producción de materias primas y de componentes de Asia porque con la pandemia y con la guerra con Rusia muchísimas componentes y materias primas quedaron estancados en los mares del mundo la pandemia les abrió los ojos a las empresas norteamericanas y les hizo ver que se tiene una alta dependencia de los mercados asiáticos y esa dependencia se ve vulnerada cuando ocurren eventos como este que ocurrió con la pandemia y la guerra con Rusia entonces es un momento de suerte el presidente López Obrador dijo que la política es fortuna pues es un momento de fortuna para nosotros eso hizo que la economía norteamericana volteara hacia nuestro país para buscar relocalizar esos componentes esos chips y traerlos de Asia y reubicarlos en México en Estados Unidos y alguna parte en Centroamérica y Sudamérica pero uno de los actores principales en esta relocalización es México es México entonces la revisión del tratado de libre comercio que va a corresponder en el 2026 al gobierno de Donald Trump yo no creo que nos vaya a perjudicar repito la economía norteamericana el gobierno norteamericano ya tiene una agenda de trabajo ya tiene una agenda de trabajo y llegue un presidente republicano o un presidente demócrata hay que seguir esa agenda de trabajo no nada más llega el presidente el nuevo presidente y dice borró ni cuenta nueva ahora no se hace eso no 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 hay una agenda económica y una agenda política en Estados Unidos que es la que tienen que seguir los gobiernos les conviene seguir esa agenda no nada más porque llegó un republicano y se fue un demócrata o viceversa llegó un demócrata y se fue un republicano borró ni cuenta nueva nos olvidamos de todo lo que hizo ese y comenzamos porque ya traigo una mejor idea no ya hay una agenda económica y política que tienen que seguir independientemente si son republicanos o son demócratas entonces ¿cómo nos va a ir con Donald Trump? yo no creo que nos vaya mal no creo que nos vaya mal tendrá su personalidad Donald Trump y le gusta amenazar y le gusta este fanfarronear y le gusta sentirse el que manda y el que dice y el que hace pero no Estados Unidos ya tiene una agenda y tiene que cumplirse sea Donald Trump o sea Joe Biden sea Kamala Harris o sea Hillary Clinton quien quiera que sea Estados Unidos ya tiene una agenda y tiene que cumplir con esa agenda cualquier presidente entonces nada más hay que aguantar un poco las verborreas de Donald Trump pero la doctora Claudia Sheinbaum se sabe imponer también tiene carácter así como lo hizo el presidente López Obrador de darse a respetar de de hacer que a nuestro país se nos respete lo mismo va a seguir la doctora Claudia Sheinbaum así imponerse con respeto con respeto ya no son los tiempos de antes en que daban golpes en el escritorio y se alineaba el presidente de México ya no ya no está Felipe Calderón ya no está Fox ya no está Cedillo uno de los peores entreguistas ya no está Salinas ahora está la presidenta que nombramos los mexicanos y se va se va a plantar con dignidad ante Donald Trump de eso estoy seguro así que yo no creo que nos afecte en gran forma la llegada de Donald Trump no creo yo creo que podemos estar tranquilos era lo que quería platicar con ustedes amigos y amigas les agradezco y nos vemos en un futuro video